Fueron noches interminables, solo lloraba Y en el fondo de mi dolor nada me consolaba Pero yo sobreviví como ave solitaria Y la suerte de nuevo me sonrió Dios me escondió muy debajo de sus alas Ni una enfermedad me agarró, ni una flecha me tocó Yo aprendí a ganar, perdiendo, aprendí a subir, descendiendo Dolió, dolió, pero crecí Y crecí disminuyendo Aparecí desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza me perfeccionó Hay cosas buenas llegando Hay algo aconteciendo Y no importa lo que es sufrir Lo que importa es que Sobreviví Dios me escondió Muy debajo de sus alas Ni una enfermedad me agarró Ni una flecha me tocó Yo aprendí a ganar, perdiendo Aprendí a subir, descendiendo Aprendí a subir, descendiendo Dolió, dolió, pero crecí Y crecí disminuyendo Aparecí Aparecí Desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza me perfeccionó Hay cosas buenas llegando Hay algo aconteciendo Y no importa lo que es sufrir Lo que importa es que Sobreviví Yo aprendí a ganar, perdiendo Aprendí a subir, descendiendo Dolió, dolió, pero crecí Y crecí Y crecí disminuyendo Aparecí Desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza me perfeccionó Hay cosas buenas llegando Hay algo aconteciendo Y no importa lo que es sufrir Lo que importa es que Sobreviví No importa lo que es el día No importa lo que es sufrir Lo que importa es que Ni, no importa lo que es sufrir Llega es que Gracias. Gracias. Gracias.